Y o vemos baneos similares, o sea, no quieren que Noir juegue su mazo de Runye Y tampoco quieren que juegue el mazo de Renokarachas y Yasik Vemos al menos una pauta a estos dos jugadores, algo es algo Yo no entiendo, te juro Yo tampoco Vale, se haganlo aclarado Mantente que desaparece el tablero y no cuenta con una carta que sale el tablero ni agregada Ah, eso será por el disclaimer que pasaron en... Yo lo vi en japonés y la traducción era un poco XD Entonces me quería esperar Entonces es como no entrar ni nada, ¿no? Simplemente se monta... Eso me recuerda a una habilidad que había en otro juego de cartas, del cual no voy a nombrar Que se juega robando manás De hecho, la animación Que era suspender Tú juegas la carta y queda suspendida Esta es la versión de suspender una carta Sí, exactamente, algo así La apagas y cuando se cumple la condición, entonces es cuando entra en juego Pero en ese entonces se activaba lo que sería el preludio en el momento en que se cumplía la condición y entraba en juego Como cuando rompes un amuleto Cuando rompes un amuleto y hace cosas Bueno, igual una cosa No pensaba mucho en el auto que no creo que se vaya a jugar Bueno, Bonnie and Clay, no sé cómo se llaman, de verdad Sí, a ver, es una legendaria Hay que pensar sobre todo en las cartas plateadas y en las bronces Que son las que más cantidad hay de ellas Y que más fácilmente se incorpora a lo que ya existe No creo que se vaya a jugar porque primero sos Fischer, sos malo Segundo, vuelta 5, sos malo Tercero, baja solo un bicho, sos malo Muy bonito el efecto, pero no para este juego Pero mata y no recibe daño, eso no está mal, ¿eh? Ya, pero los costes son muy importantes para algo así en la clase en la que están Compara eso con el 4x4 este que fabrica el robot El coche sale gratis El coche sale gratis No sé si no lo veas tan mala Es como la otra legendaria de Runico Es como la legendaria de Runico que te va fabricando los tiros Esa es un poco XD también Habrá que ver todo el soporte que tenga Habrá que ver todo el soporte Oh, directamente ya empieza la partida Bueno, al menos sabemos que va primero Yasik Y va con Imperial, por lo tanto, todo muy bien Aunque Negromante es un mazo que puede impedir que lleguen al turno 10 fácilmente Yasik Porque ya sabemos que a partir de turno 7 puede hacer verdaderas locuras Y ya en turno 5 ya las puede hacer Bueno, bueno El mazo de Yasik no es el mazo típico Tienen muchas cartas para jugar con fuerza en turnos iniciales Ya las hemos comprobado Por ejemplo, el hechizo dual Y a ver con qué viene Porque tiene unos turnos 1 y 2 muy complicados Y como le dejé que han echado un mazo de Negromante Ya sabemos lo que puede pasar El turno 1, Kani Meizu no está mal ¿Te arriesgas a que te lo puedan reventar? Contra Shao no puedes hacer eso Es que te lo puedan matar muy fácil Primero, no baja ni Minions ni al 1 Potencialmente al 2 tampoco Potencialmente al 3 tampoco Así que es como No Y segundo, tiene Slash Que casualmente lo tiene a mano Y lo va a tirar aquí A ver, lo habrá hecho por el tema de juego 2 Y así es difícil que me maten los dos Es que no lo he entendido No sé, lo habrá hecho principalmente por eso Para que O sea, eso se hace Hay veces que se hace Pero acá no Es como hacerlo contra Rune ¿Sabes que tiene el hechizo que hacen Pings? Sí, claro Te va a tirar un misil Y lo del otro El de uno A ver, que me está saliendo bien al final Pero No, no ha aportado nada Bueno, sí ha aportado Que gaste un hechizo Y al fin y al cabo El Samurai le puede sacar mucho partido Sí, eso sí Bueno Sí, viéndolo así Samurai está vivo Por el que ha jugado al Kadenvisu, ¿no? Sí Y ahora va a jugar a Feiland Y Sí, Feiland Y a la cara con todo Feiland aquí se queda genial Recordad lo que os digo siempre Un bicho que es un 1-1 Si le das un más uno Estás duplicándolo Pero Aquí ya viene la Feiland del enemigo Y como va segundo Pues Equilibra la balanza Madre mía Y encima es el turno muerto De Migromante Que Que el turno 4 Es cuando dice Ah, Feiland Sí, sí, sí No quiere perder ese bicho además Claro Bien Ok Gendt Y clonación de él Perfecto Esa jugada es espectacular Y dos tics más a la cara No, pues está 10 de vida, ¿eh? Otro más de dañito Sí, sí Y sabe que le va a venir ahora un comandante Y sabe que le va a venir un comandante A ver qué es lo que saca Miltio Pero es que a lo mejor no Si no le saca algo decente Miltio puede ser un problema Pues si juega Miltio Tendrá que Hacerlo con Gremory Para ver si le guarde o algo Debería Lo bueno es que el siguiente turno Tiene a Hades Para poder limpiar la mesa En caso de que Siga haciendo esto Uff Hades puede ser más importante De lo que pensamos En esta partida Madre mía Esto va a dolerle, ¿eh? Mira, Feiland Porque es la que menos le importa Con el hechizo de cronar Puede ganar un 1-1 asalto Pero aún así Es insuficiente Buah, 2 Y la tigresa La tigresa llama mucho Ahora mismo Llama muchísimo Pero no lo hagas Porque como Como le juegue el Hades Si juega la tigresa Le juega el Hades Ah, mierda Bueno, aún así Está Bueno, le va a pegar de 6 a la cara No está mal, ¿eh? No está mal Le ha pegado de 6 a la cara Y le obliga a jugar Hades Y le obliga a jugar Hades Sí, es que le obliga Es la única forma de limpiar esta mesa Es que, fíjate Otra cosa Solo tiene un Hades en el Mazo Noir Si no lo tuviera ¿Habría alguna opción de limpiar esto? Yo creo que no No, pierde Acá evolucionas, ¿verdad? Para mantener vivo Un 4-2 Y ir a la cara Sí Sí, sí Evolucionas Sin duda Bueno, querés que te haga Kagimitsu No sé No, evolucionas Qué demonios El Kagimitsu Lo único que puede hacer Es tradear un turno Pero Pero ¿Qué es eso? ¿Eso? ¿O perderlo todo? Si, si, si Entonces que el Tigre Gana igual al Iyasi Por eso Tampoco es tan fácil No Me tiene Bueno, él tenía Solo lleva un Tigre Él lleva solo un Hades Sería A ver, que le toca Al Tigre Al Tigre Al Tigre Al Tigre Algo casi Igualito, ¿eh? Mira, a Gelt Milian, 6-6 Intergeteable Intergeteable Otra Otra Emilia Que roba a Gelt Es que lo regaló Y no lo juega No entiendo por qué No entiendo por qué No juega a Gelt La verdad Yo lo jugaría Porque te puedes Ah, ya sé por qué No lo juega Para la red Exacto Se roba el Hades, tío Eh, pues le viene Hasta el frente Para matar a esa Pero nada más Es que tiene solo 12 sombras Es muy triste Tiene que matar a Emilia Con el legendario El legendario Sí Y ya está Y ya está Es que no puede matar 5-4 No puede matar todo No Y se arriesga Que tenga cualquier carta Como asalto La Emilia La Emilia La Emilia Bueno, tiene fatal order Fatal order No sé qué tiene en cementerio Si tiene Agro guardia Le sirve No sé si tiene metalero Y cosa Si tiene metalero Conquistador Quizás Para hacer algo Pero no creo Le falta uno seguro Si tiene metalero Si no tiene conquistador Tiene el viejete Tiene metalero O no tiene ninguno Uno de los dos le sirve Porque saca Esa Cristan Esa Cristan le cura Tiene el conquistador Tiene el conquistador No, Cristan Justo que no le sirve Mejor que nada Ahora depende De que no le toque Algo con asalto Y no le toque Nada con asalto Otra vez Amelia Otra Amelia 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 Es que tiene que Buscar robar el tigre O sea No tiene sentido Seguir esperando Seguir Claro Es que Mientras antes muera Más acción de tigre Si Y además Este gal Le viene perfecto Para matar a ese Que es un 6-1 Ya gastarás A los bichos importantes Para matar a los liches No, de hecho 6-1 No lo matas Dejalo De fauner 4-4 Sin que pegue Ah, también También es cierto Si, es más Es más útil así Vale, va a jugar a Gelt Menos mal Va a Gelt Y No le veo raro Que de hecho Si, no Si, si No te he sentido No Jugar a Gelt Es una opción Sí Sí Además Lo tienes ahí como una amenaza Es una amenaza No lo vas a usar Y es una amenaza Exactamente Es una amenaza Que quieras que no Va a tener uno de ataque Mínimo O sea, porque Está como una feinland Sí Es que no vas a usar los dos Si quiera O sea Y encima se bufea ¿Sabes? Sí Sí Ay, que se le exiliaba Es verdad Se va Y sale un 4-4 Que no puede pegar Bueno Tiene el No, está insuficiente ya A ver Puede curarse un poco Pero es que no puede No puede pararla Tiene da Ramaval Pero Es que va muy por detrás En todos Le acaba de ocupar otro hueco Que era muy importante Para otras cosas Ya está No, es que le va a ganar con él Con Fatal sí aguantaba Con Fatal sí aguantaba Sí Sí Porque si era Slash Fatal pegaba ahí Después el otro hacía Evo Y traeba el 4-4 Y quedaba con el Kaemitsu Y quedaba uno de vida Y si no lo va a tigre Jeje Eh Jeje ¡Wah! 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 Pues Esto es lo que pasa Cuando te puedes permitir Ir Full YOL a la cara Porque esta partida Ha sido Full YOL a la cara Así es como funciona El juego en realidad Tiene que presionar a la cara Que es lo que no le quería Andar al juego En mucho tiempo Por eso siempre fue una mierda Tiene que presionar Tiene que generar meses Impresionar a la cara No spamearemos Porque sí No Generar Rechizos De que bufean Porque sí ¿Sabes? Tiempo Mucho tiempo Y ahora le dan coches Y no Darle un auto Y encima es Es un ser de cultura Fíjate lo que tiene ahí Grandmaster Unlimited No 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 Qué ríble Qué asco No sé Que juega Porque Para sacar Gem en un lío Hay que Pues Rino Caracha Solo dimensional Eso es victoria Eso es Estruantemente estúpido Lo que puede hacer Dimensional Inimitado Yo he llegado a ver En turno 4 Jugar dos sillón Con la mesa llena De De analíticos Sí, sí En turno 4 Es demasiado exagerado Lo que puede hacer Voy a simpearle Madre mía ¿Cómo estáis? Bueno La mano Puesto afuera En lo del hechizo En los escudos Pues a lo mejor Te lo podrías haber Indicado quedártelo Sí A ver Tienes un hechizo De coste 2 Eso Y otro de coste 1 Eso es perfecto Es una curva ideal Sale sin peor No capa Sale sin peor También ¿Por qué no le avisen? Mira, mira Turno 1 Y ya tiene ahí A la señorita Turno 1 Y ya tiene a la señorita Y dos hechizos Para robarte cartas Es espectacular Bendita mano Ay, Dios mío Cómo le va a doler esto No, no se la va a matar ahora No, no Este turno no Le va a dar esperanzas Que es peor Solidarity Luego Solidarity Y es Mira, Kyoka 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 Para el 4 Maravilloso Kyoka yendo segundo Que puede No matarlo Este turno Si quiere Puede pegarle Los dos tiros A la 3-2 No, no Vas a hacer Solidarity Y un ping Tienes el plan de Rooney En mano O sea Te importa Relativamente poco Tragar daño Así que mejor Buscar el cuar Roba, roba, roba Además que Rooney Siempre que puedas Las sedes Siempre que se puede Se hace Y encima te curva Mejor el hechizo de uno Luego con Kyoka Digo Y que te permite Hacer más cosas Pues mira Va a hacer lo que decía No, no Eso está mal Pues aquí Mala cuerda que ha dicho Nipad Mala es justamente Mala cuerda que ha dicho Nipad En parte está bien En el sentido de Podés El caos No lo hubiera hecho ahora Pero Robar a final de turno Nunca es bueno O sea Caos tiene otra forma Que es que Es un 1-2 ¿Sabes? Existe Hace algo Y acá le puede servir Para traer un token Por ejemplo Si juega un ladrón O uno de los tokens Del Falang Que lo único que puede hacer Es que no es otra vez Aquí tiene que hacer Full vínculo Y ya está No arso sabe que he perdido Por cierto Sí No arso sabe que he perdido Y por eso le demote Ay Dios Mira Tiene para limpiar mesa Con el hechizo ese Solidarity Autoring Evo Es demasiado estúpido Estúpido Y es que a mi cima No le ha hecho daño En ningún momento Por lo tanto Ni siquiera le sirve El mundo Bueno al menos puede responder Como esto Me recordó a mi Uff Que sudores No No sé cuánto va Rooney Pero qué Otra Rooney más Ah Ya está cargada No creo Es posible Es posible Es posible Ha jugado de demasiadas cosas Sí Mira misil Y ya tiene que estar cargada Buah Con Kukka Está asegurado Que está cargada Con Kukka Es 100% Que está cargada Además tiene un abrazo Por si acaso El siguiente turno El siguiente turno Segura Segura Bueno Roba cartas útiles Noar Sí Y además Bastante útiles Porque puede jugar esto Y jugar el ladrón Y Ullazka ladrón Es muy bueno Sí Hacer Ullazka Por si Le juega Kwon Tiene que hacerlo Sí De hecho Esto es lo que tienen que hacer Todos los SWAR Tienen que hacer esto Tratar de hacer esto Antes del Kwon Porque si no No lo pueden matar Con nada Se cueste lo que cueste Sea 6 O sea Porque si no No lo matan El turno que se viene El turno que se viene Puede empezar con abrazo Bueno Sí Para quitarse la carta Bueno Primero va a clonar Primero va a clonar Que puede hacer Todo lo que quiera Puede hacer a ver Charge Con runes Incluso Oh Abre con esto Sí Eso es porque La tiene a 10 Tiene que quitarse la carta Abre con runes Y a veces Abre con runes Ahí está Ahí está Tiene 6 Así que runes Va a salir por 10 Madre mía Dios Mira Pallata Si va a partir Moncader Y Cuau Ah Pallata Tiene que jugar En la mano Yo creo que no No Más carga mágica Son más bichos Que puedes cargar Dos embrace En la mano Tiene un problema Que es cargar Las runes Porque claro Con esta 14 Pero no pasa nada Por transicionar Solamente Y que también tiene La carta para clonar Tiene un abrazo Por coste cero Otro abrazo De un coste muy reducido ¿Por qué estamos hablando Que Word Al día este mata? Como detalle así Como concepto Al día este mata Pues Muy triste ¿No? Copiamos Otra rune A Kwon Kwon Ya tienes demasiadas runes Si no te vas a Puedo copiar runes También Pero para mí Es cubo nada Y jugar una rune Para transicionar Bueno Braid Se lo quiera De hecho si esa cuesta 10 Probablemente sí O sea cuesta 10 Tiene 10 Pelú Me va a tirar una Para transicionar Por eso está mal el orden Tiene que jugarla primero Acepto para transicionar Esta si Cuesta 10 Bueno La 10 es pelú Y a la cara Genera 1 Le da igual Cuanta genere Evo Face Pimba Evo Face Pim pam Y hasta 9 vida Que eso implica De que con las otras runes Puede ganar Pim pam Trucu tru Bueno Al menos Mira Lo va a poder sacar Partido dio Como cerro del mundo Que quiere Se muere Ya Kings Kings Bota Ah bueno Living Puedes jugar A la living Si Hola Bota No va a el que nada Ahora lo tonto O va a terminar Ganando Por eloteca Si llega el turno Eloteca Si Se lo llega No permite Necesita resolve Para ganar Porque Necesita pasar por el guarda Que seguramente va a tener Uno para el turno Dez Ok Let's go Embrace Bueno Puede empezar Primero por el hechizo De coste 2 Si Claro Que quiera Voy a ir por el otro Aquí es por lo que Me parece que Hacer la Embrace Fue bien Porque Sebastián A mano Si Va a matar al Tigre ese Por tradeo Si El Tigre en la tradeo así Embrace al otro Las runes que maten eso Exactamente Y tiene 6 manas Por lo que aún puede jugar Muchas cosas Por ejemplo El hechizo a este Si Quiere Un Otro Un Un 10 Básicamente Si Todo lo que se quita Se lo tengan que quitar Se lo tengan que quitar Más que por quitarse manos Para que no se le queme Las runes Por cargar Por cargar Porque gasta Gasta cartas Y pepes Y no lo va a hacer Cuantas runes Había que usar Para Para el Golpe máximo Oh Perspicacia Con 7 ya te cura Y pega Perspicacia Tío Y vamos a colonar A otra Bien No está tan bien Como parece No porque Con cosas como esta Pues No puede luchar Contra él Y la curación Que le acaba de dar Enrieta Por más bonito Que sea Lo que le falla Lo que le falla Es que no tiene No tiene el tigre Es lo único que le falla Y si en tigre Sabemos que no funciona Pero se juega A ver si se lo roba Ahora Lo que tiene que intentar Y así Que es no matar Gain Sí Eh ¿Puede? Yo creo que sí ¿Puede no hacerlo? Sí puede Puedo hacer tembrace Al otro Tradearlo con el Spawn Y Puedes tirar las Las runies Tirárselas al otro Que no sufrirá daños Y es un pararrayos No son No son Taption Runie no es Taption Es random Es random Ah es verdad Pues no No le tires El abrazo Hasta entonces Aumenta las probabilidades No Yo creo que no Tiras runie Punto Sabes Es otra opción El ping by Sí Para el Qon Embrace Qon Puedes hacer También puedes No dejar ningún Bicho en mesa Para que el mundo No pueda chocar Contra nadie Y depende estrictamente De tener o no tener Al otro Pero bueno Es que mejor Es un Qon Que el mundo Que el mundo Se active El efecto Es bueno Para el rune Ahora Lo que no tiene que hacer Es morirse Exactamente Sí, sí Que se activa El efecto Vale Y ahora le tira El concepto de Tira otro Qon Y abrazo Doble Qon Sí Doble Qon Y abrazo Y le pega De tres a la cara Oh no No tira el abrazo Le ha matado A Gale ¿Por qué? Eso es un error Porque ahora tiene Iba así Mira El tigre El tigre Un tigre Un tigre muy fuerte No tenía que haberlo matado Muy mal eso Muy mal No tenía que haber matado Al tigre Muy mal es Muy mal es Muy malo ese Muy malo ese Sí Porque la va a la La va a la Tigre y máquina Tigre y máquina No puedes matar A Geltai Se los pegados Se los pegados Malo Mala persona Se los pegados Estos son los que Los que duelen No me explique Que duelen Porque no había necesidad Y solamente hiciste Overextend Innecesario Cuando ya estaba La partida Ganaba Si no puedes hacerlo Te cae Da igual El mundo activo Vos te curas Y él se hace más daño De lo que puede curarlo Bueno vamos a ver Si no le afecta Psicológicamente Para la partida final Porque recordemos Noir es un veterano Pero Yashik Es la primera vez que la veo Un top 8 Sí sí totalmente Pero bueno Ahora Esperemos que todos Te reseten la cabeza De los dos jugadores Y puedan mostrar Su mejor nivel Porque esta es la gran final Wait Zona comercial Uno Un chico llamado Naruto God 666 Pone LOL Trash players Creo que no puedes opinar No puedes opinar Si te llamas Naruto God 666 Deja el chat De alguien Que no le importa a nadie Por favor Vamos a centrarnos En la partida Vamos a lo importante Como una explicación Turno 1 Por ejemplo Gente idiota Y en todos lados Yo creo que se holdeaba A esa insight Porque puedes hacer Solidarity Y luego después Bustear lo que sale ahí Y hacer tu morro Queda un poco mejor La curva Pero bueno Ya pero también Querrá bajarle ya Cuanto antes El coste al Brujo del caos Sobre todo Yo si no tienes Kwon en la mano La perficacia Guardarla Un poco más adelante No está mal Mira Kyouka Kyouka yéndose Mira Ya tiene a Kwon Tiene el brujo del caos Kyouka y Kwon Está bastante bien Y ahora mismo está planteando una mesa Pero aún no tiene No tiene todo Porque ya sabemos que el mazo de Nigramante Hasta a partir del turno 5 Está haciendo cosas Pero no empieza a hacer daño De verdad Y en turno 5 hace la cosa Sí Mira hay otro Kwon Está curioso El problema es que no puede pasar Todas esas gremory Bueno si haces eso Sí que puede pasar Todas esas gremory De todas formas Hacia dos de daño No tirar el hechizo ese Pero es la final del turno Ya pero Ah sí claro Ah bueno De todas formas Sí que funcionaría Porque le pegarían los dos De Kyouka El 3-3 Y ya está Sí Sí Sería lo mismo Sería lo mismo Pues aquí Kyouka Sin duda Y Brujo del caos Para que robe Con el brujo del caos Ninguna carga mágica Que pena Y evolucionas Y pasas Sí Que evolucionas Digo y pasas Kyouka para si se muere gratis Claro Es turno par Turno par Con el hechizo tirador Lo he dicho antes Lo he dicho antes yo Fíjate como nosotros Estamos ya Lo bueno es que cualquier cosa Que resucite Miltio Miltio no puede matar a Kyouka Con lo que resucite Solo con el Shuten Y Y no Bueno Esto sí Esto sí Es verdad Pues Dawn le ha salido bastante bien El El intercambio Y no mata a Kyouka No Oh Hostia Tiene miedo de Kwon No No puede ser por la 5 Pues Tiene otra Kyouka en la mano Es un 5-4 Tiene otra Kyouka en la mano Pues ahora ya sí Tiene buena mano Con los Con los que dan embestida Y porque no le queda bien el mana Si no podría hacer el enfrentamiento ese La primera Eso era misil Sí Era misil a El ping de Kyouka al 3-3 Tradear el El Miltio Y con el Con el chico de la mano Tradear El 5-4 Creo que estamos viendo 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 Que esta No, pero creo que lo que estamos viendo Es que Está como tilteada No, no creo que sea eso No Al menos Al menos está cargando muy rápido Ahora mismo Rune Algo es algo Pero vamos Está A ver Eso lo único que hace Es que dañan más A la Kyouka Bueno Pero Hombre Por eso Para jugar con antes Porque jugar con antes Contra Shadow Que no te puede limpiar más ¿Sabes? ¿Por qué? Sí Sí Esto es irremontable Debería ser irremontable Para mí lo es Si no lo mata La Rune llega a 7 Si llega a 7 son 8, 9, 10 11, 12 Y no lo mata Aunque estuviera cargada No No, el esqueleto No pintaba nada Ahí Ha que seguir robando Incluso hacerle dos misiles ¿Sabes? Para limpiarlo Sí Es más Puede usar los dos misiles Para matar a ese bicho Y el resto a la cara La cara Entre la otra Kyouka O puede tirar de Kyouka Y ya está Kyouka Ah, puede hacer Kyouka 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 clase Kyouka clase Y después hacerle EO Sí Por ejemplo Tiene dos class en la mano Bueno, si hace misiles Es doble misil Ah Pues no Tira la runia ya ¿Ves? Está cargada Pues Está muy muy cerca De la muerte Cuando está el otro A4 ¿Sabes? Ya No, ahí Y con dos Kwon Que mira Mira los Kwon Que nivel tienen De coste Sí Los Kwon Van a salir baratitos Están en oferta Y como que de un 1-1 De esos vivo Como que de uno De esos 1-1 vivo Ya es DG Con cualquier Psikigami Que entre en juego Con cualquiera Es gratis Es free Es free Es free Es free Es free Es free Gigi O sea, se rinde O no Tira a guild Igual está muerto Sí 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 que da igual Sí que le matan en esa ¿No? No, en esa no Tiene que jugar cosas Te faltan dos años Te faltan dos A ver que estampa Estampa la runia Para tener más huecos Y hace Kwon Y esikigami Este que ha entrado en la mano Ya está Yo con Kwon solo Ya está Con Kwon solo Ni Evo Ni nada Paso lo que quieras Sí Pues ya tenemos Nuevo campeón Dejala que gane su turnero Como quiera Y así Con los emotes A Inuar Que te calles Pum Alas Vete a comerte el pudín Bueno pues tenemos Nuevo campeón En la región Ha cometido un misplay En la partida anterior Porque es innegable Que eso era un misplay Y ese no debía haber muerto Pero Se ha logrado recuperar Y aquí está Con la nueva victoria Y otro nombre nuevo Que se suma A la región Como hizo Uner En su día Ella ganó a Uner Ella ganó Estamos todos simpeando Sí claro Ahora Vais a escudaros Vuestra derrota Contra ella De esta forma Sí claro La simpeada La simpeada No pero Fíjate El ranking El ranking Que ha tenido Que ha tenido Ha sido Primera ronda Ha derrotado a Sai Segunda ronda Ha derrotado Al nuevo talento De Europa y América Que es Uner Tercera ronda Ha derrotado Al único Que tiene el puesto Asegurado Al mundial Al top 1 Al top 1 De todo cliente Se lo ha burrado El torneo Te pones a mirarlo Y Y el palmarés Es bastante tocho Pues ha quedado Un torneo Muy muy guapo A ver Ha habido Ha habido Un jugador Que ha cometido Una serie Misplays Por ahí suelto Después está La que ha ganado Que también cometió Misplays Pero Sobre todo recordemos A ese jugador Que ha cometido Misplays Si la verdad Que Uner Jugó bastante mal Pero No pero En general El torneo Es todo bien Para el formato En el que estamos Que Hay muchas cosas Jugables Y Recordemos Pero con mucho odio El duelo De clerical Contra clerical Y aquí tenemos El ranking final Podemos ver Que Noir Se mantiene En la cima A ver Ha llegado A la final Ya no lo necesitaba Pero ahí lo está Acerclaw Va segundo Frost Tercero Osaf Cuarto Y ya empiezan Ahí los empates Con Shincha Que también estaba hoy Anonymous Hishiro Y ya bajamos A KSL Ejade Praetorian Pain Y Sai Pain El cual Tuvo sus momentos de gloria Y ya no lo volvemos a ver Pero si llegan los puntitos Praetorian Que Es un desgraciado No llega al top 8 Pero míralo Ahí está Y el resto Pues sí Los hemos visto En el top 8 Alguna que otra vez Praetorian Solo estuvo una vez Y Sai Pues ahí está Que ha entrado Justito Pero ha entrado Así que Es lo importante Vemos aquí A los que van a la contender Si la contender Ya sabemos Que ahí se la juegan todo Para ir a un viajecito A Japón Y es que les dejan Porque como están Ahora mismo las cosas Si es que les dejan Y cuando les dejen Va a ser sí o sí ahí Va a ser sí o sí Sea cuando sea Sea cuando sea Va a ser ahí No, no Obviamente va a ser ahí Porque los sponsors locales Es lo que les importa No, o sea Lo que digo Va a ser ahí Que nunca va a ser online Y de otra forma No, no Un evento Un evento sobre todo Tal y como son los japoneses Tiene que ser presencial Tiene que ser Tiene que serlo O sea Recordemos que son Estamos hablando de la civilización Que prioriza El objetivo A la salud Porque Que tienes que trabajar 26 horas al día Todo por la empresa O sea No lo dudemos Van a hacer Todo lo disponible En este mundo Para hacerlo seguro Y para que se haga todo En preferencias condiciones Pero van a hacerlo O sea Recordemos que los japoneses Lo que vemos en los animes De Yo cuando tenía dos años Prometí esto Estoy atado de por vida Por esa promesa No es mentira Eso forma parte De su cultura Lo acredito El torneo Está muy bien La verdad Me gusta mucho El torneo ha sido muy divertido O sea Ha sido mejor que otro Solo te has podido aburrir En la partida En la cual han empezado a jugar A partir del turno 6 Que ha sido Contra critical El resto Ha sido un torneo En el que ha sido imposible Aburrirse Y eso es muy bueno Y eso es muy bueno Y eso es muy bueno